Este lunes a la Unión Europea impuso sanciones a ocho funcionarios del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua por ser responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el estado de derecho en ese país. Esto en medio de la crisis que se está viviendo en Nicaragua, pues Ortega ha decidido perseguir a cada uno de sus opositores. Les cuento, en la lista de las ocho personas sancionadas están incluidos Juan Carlos Ortega Murillo, que es hijo del dictador Daniel Ortega y que además es director de uno de los principales canales de televisión del país, el Canal Ocho, curiosamente el mismo nombre que el canal estatal de Venezuela y también es jefe del movimiento sandinista 4 de mayo. También fue sancionada Rosario Murillo, que es esposa de Daniel Ortega y además es la vicepresidente de Nicaragua. Los otros sancionados, el consejero económico Bayardo Arce Castaño, el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Eduardo Porras Cortés, la presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua Albaluz Ramos Vanega y la fiscal general Ana Julia Guido Ochoa, también dos responsables de la policía. Precisamente ayer el partido frente sandinista inscribió las candidaturas de Daniel Ortega y Rosario Murillo para un cuarto periodo presidencial consecutivo. Recordemos que de 2014 está permitida la reelección indefinida de Nicaragua, una reforma que impulsó Ortega con el apoyo de su partido. La misma receta de Hugo Chávez en Venezuela que instauró la reelección indefinida para cargos de elección popular en Venezuela mediante la ley habilitante aquella que le aprobó la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista en el año 2000 y otorgó a Chávez la posibilidad de promulgar nuevas leyes mediante decretos presidenciales. Entre tanto, ya son siete los posibles candidatos presidenciales que han sido encarcelados en Nicaragua, así como más de 20 líderes opositores. Esta fue otra de las razones por las cuales la Unión Europea impuso sanciones a estos funcionarios. Las elecciones en Nicaragua están previstas para el próximo 7 de noviembre y todo apunta a que Ortega seguirá en el poder como en los últimos 14 años.